Un tichito ya de esmeralda tallada, ya redonda, ¿cómo reconoce una esmeralda con un tratamiento diferente a un perma por ejemplo? Que sigue siendo esmeralda, sirve, funciona, pero le baja el costo, ¿verdad? Efectivamente A una natural o a una que realmente no sea esmeralda y pretenda engañar a una persona Bueno, las permacías, en general las piedras que han sido tratadas y talladas y han resistido la talla es complicado A simple vista, saber si son tratadas o no Porque ellas pueden ser tratadas porque le hicieron el tratado de ácido porque eran naturales Y luego el tratamiento de aceite de cedro Hay piedras que dándole calor, se puede saber si son tratadas o no antes de talladas ¿Con perma? O sea, si tienen perma o...? Las permas casi no dan mucha reacción al calor Porque es una resina fuerte Pero cuando son otros aceites que le aplican, ahí sí el calor le afecta Y luego el ácido que le aplican Antes de aceite de cedro, ese ácido, ese sí le hace revelar lo que sea Ok O sea que una esmeralda revela su verdadera cara ya cuando la tratan, el ácido saca algo Sí, exacto, sí, antes de eso, en todo ese proceso ya uno ha sabido que es tratada, que tiene un tratamiento previo y que tiene sus complicaciones Ahora, si te traen una esmeralda, tú lo primero que miramos es el tono O sea, ¿uno ya conoce el color de una esmeralda a la que no? Eh, pues no Ok, características especiales Yo diría las impurezas, ¿uno reconoce qué impurezas son de esmeralda y qué no? ¿Una entrada de esmeralda y disque con burbujas? Ah, no Nunca una esmeralda tiene burbujas No O una cosa así, que tú dices, esto no puede traerle una esmeralda Eh, burbujas, pues jamás, eso no es cierto Las esmeraldas pueden tener burbujas, esas naturales, pero ellas se manifiestan como algo natural Uno la mira con una lupa y se ve que es una caverna natural, como si fuera una montaña, se ve que es natural Ahora, cuando es una burbuja es muy evidente que es muy evidente Ok Cuando, también para conocer la falsa, es que sea muy parejo el color Ok Muy parejo Pero no tiene ni burbujas, pero está demasiado parejo También, algo raro Debe ser muy fina Sí, debe ser la gota de aceite, una de las panaceas de la esmeralda para que conserve el color en toda su Pero es un buen tip, es un buen tip, yo no me lo sabía, pero lógicamente Si la esmeralda es una piedra natural, el tono puede variar en alguna parte, en algún punto Por ejemplo, la piedra de esmeralda cuando usted la talla y la maneja en lugares durante años, puede ser, digamos Que tengas un dispensario de esmeralda donde manejes mucha, pero tengas algunas que le duelen años Es decir, bueno, que se muevan entre unas calles de roce, ellas no se fracturan, no se fracturan En cambio los vidrios o otros materiales si se fracturan, al tiempo yo he pillado La fractura en todo el bisel, con las líneas que dividen las facetas, tienen unas fracturas muy pequeñas Eso, digamos que una lupa se puede reconocer cuando una piedra es natural o no A mí me pasó una vez, quiero contarles una experiencia, por eso ya que estoy contigo Me dieron tres lágrimas para hacer, dije, un par de aretes colgantes Unas lágrimas grandes, de un centímetro grande, eran sosas, pero grandes Les hice la caja, las monté Y en el momento en que él habla de con agua un poquito caliente, pues una esmeralda Cuando no tiene perma ni nada, se puede echar el ultrasonido para lavar Porque igual se pone la pieza y sale, bien Está, enseguida cambió el color, se puso más sosas, le salieron líneas ¿En el ultrasonido? Sí, en el ultrasonido Y, o sea, prácticamente se dañaron, no se partieron, pero perdieron toda la belleza que tenían Esa es una reacción a un tratamiento A un tratamiento, a la permacé Y me engañaron, no me dijeron que tenía perma Porque me hubieran dicho, pues yo no las monto y no las toco más Si son honestos, uno lo hace Pero en ese momento se me sentí estafado Y pues obviamente preocupado porque tenía que responder por unas esmeraldas de ese tamaño El último, resolvimos la situación Pero eso es algo que me quedó de experiencia Primero, meterlas al ultrasonido lo menos posible Pero segundo, mirarlas bien Que no tengan eso Porque cambian totalmente la cara Y se ponen feas Honestamente se ponen feas ¿Te pasó alguna vez que pronto te engañaran O hubieras caído inocentemente con algunas piedras que no fueran esmeraldas o algo así? No No, porque desde el principio yo me dediqué a la talla Entonces a mí me decían Chino, estas, ¿qué tal o qué probarlas? Entonces, claro, ¿no? Simplemente tallaba y aprendí Y luego pues me especialicé en esa redonda pequeña Y he venido trabajando durante siempre Muy bien ¿Tallaron por tu piedras? Sí, amatistas ¿Naturales? Sí, por supuesto Los cuarzos también se pueden tallar Pero es que el cuarzo tiene unas, digamos, en su química Al calor, tiene una reacción que libera unas partículas que son tóxicas El cuarzo ¿El cuarzo? Sí Es que era tan interesante, no tenía ni idea Eso es Y la amatista sí es muy linda También a veces Con otras herramientas, otros discos Se retallan Zafiros Y el otro ¿Los azules? ¿Los rubíes o azules? Rubíes y zafiros Pero ya No son los mismos discos de la esmeralda No Son más resistentes de esas piedras Sí Tienen una gruesa mayor Y este Necesitan el Para tallar lo mismo La cuestión es para brillarlos Es un proceso Ok, ok Pero bueno La esmeralda Como Como dice mi primo Somos como una cadena De unas ramas Nos dedicamos al arte Así es Y cuando yo era pequeño con él Pues trabajábamos joyería Aprendí con él Trabajé en esto Y luego Aprendí la joyería Y la talla Y me gustó mucho Y luego las esmeraldas Pues genial Porque Pues me gusta el arte, ¿no? Y relacionarme con Con la talla De las esmeraldas Me ha parecido muy bacán Lo volverías a hacer Por supuesto Todas las veces De todas maneras Tengo varias motivaciones Que por ahora Me obliga a hacer A mí me encanta también Yo amo la joyería O sea, cada vez que Hago una joya así Por pequeña que sea Me siento conforme Y saber que alguien Va a pagar un gran precio Por tener esa joya Y lo va a valorar Como una joya Por eso ustedes Cuando compren sus joyas Valoren Ustedes están comprando una joya Y esa joya puede pasar De una generación a otra Sí, sí Por la inspiración Digamos En el arte Está la inspiración Y está el talento Y desarrollar todo eso Lo que hay detrás de la joya Y si lleva piedras talladas Esmeraldas pues Ha pasado mucho Que la gente Dice Esmeraldas Pero yo quiero una esmeralda Económica Una esmeralda vita Por más económica Porque se consiguen Esmeraldas económicas Valora tu esmeralda O sea No importa que se montara Una joya de plata Es una esmeralda No importa que sea Clarita O transparentosa O sosa Es una esmeralda Es una piedra natural Es una piedra natural Que nació de la tierra Y las mejores se consiguen Acá en Colombia ¿No? Así es Además que Las piedras Ellas merecen Toda la talla Todas merecen Una talla buena Porque hay piedras bajitas Que les hacen Una talla regular Porque son bajitas Y son para plata Pero no Ellas son De todas maneras Son esmeraldas Y son genuinas Y merecen una talla Acorde para una piedra Preciosa Y cuando son finas Obviamente Uno El detalle Mucho más alto Más precisiones Sí Qué importante eso ¿No? Tienen en cuenta Que Por calidad baja Que tenga la esmeralda Pasó primero Por las manos De un minero Por las manos Del comerciante Por las manos De un tallador Una persona Que la corrió Una o una La redondió Le hizo facetas Caras 48 24 36 Las facetas necesarias Para que llegara A una joya Así que Por transparente O por clarita Que sea tu esmeralda Es tu esmeralda Y pasó por manos De artesanos Pasó por manos De personas Expertas Como Javi Para llegar A tus manos Así que Nada Importante Y hermosas Las esmeraldas Este canal Se habla mucho De esmeralda Muy valiosa La información Que nos diste El día de hoy Espero que a todos Ustedes Les guste Y tienen alguna duda Alguna inquietud Algo que quieran Preguntar Y de pronto Yo le tramito La pregunta A Javi Y en los comentarios Les respondo No olviden Suscribirse Dejar un like Si les gustó Y Seguir viendo Mi canal Aquí Joyero Master Gracias 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 por ver el video.